muy buenas amigos amigas bienvenidos a su canal atrévete a cambiar cómo están amigos cómo están gracias por detenerse a ver estos vídeos gracias por compartirlos por darles like por comentar en fin qué bueno qué bueno es saber que ustedes están ahí qué bueno saber es que ustedes están siempre pendientes de estas publicaciones y que las aprovechan eso es la razón por la cual la seguimos haciendo porque sabemos de que están siendo de utilidad para muchas personas así que gracias a todas y todos en cualquier país donde nos estén viendo sintonizando qué bueno hoy quiero hablarles acerca de hábitos cuáles son los hábitos tóxicos que sabotean tu felicidad bueno yo sé que todos queremos ser felices y es que venimos a este mundo precisamente a eso venimos a ser felices venimos a bueno también por supuesto a dejar huella a hacer un cambio en este planeta verdad ojalá y cuando unos vayamos de acá pues lo dejemos un poquito mejor de cómo lo encontramos pero aparte de eso también estamos acá para ser felices quien no desea ser feliz naturalmente todos buscamos el placer todos buscamos la alegría todos buscamos la felicidad y es que hasta la misma biblia dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia esa es una frase dicha por jesús entonces dios quiere que tengamos vidas abundantes vidas productivas vidas provechosas vidas felices claro la felicidad no está en tener más la felicidad no está en sólo tener éxitos la felicidad no está en que tengamos mucho dinero que no tengamos problemas no no es eso la felicidad es bonito claro cuando no hay problemas pero también los problemas son buenos son necesarios porque nos enseñan a crecer nos enseñan a ver la vida de otra manera etcétera la felicidad consiste en que nosotros nos podamos sentir bien con nosotros mismos con las realidades o las circunstancias que nos toque vivir sentirnos bien sentirnos contentos disfrutar de cada situación de cada la experiencia de cada momento eso es parte de la felicidad pero resulta que hay hábitos hay maneras de ser hay costumbres que tenemos o que solemos tener y que no nos hacen ser felices sino que al contrario vuelven nuestra existencia infeliz amarga y a veces no nos damos cuenta de que esos hábitos nos están saboteando la felicidad recuerda que los hábitos que tienes te definen ya sea para bien o para mal si tienes hábitos de limpieza entonces eres una persona limpia si tienes hábitos de ahorro entonces eres una persona ahorrativa si tienes hábitos del orden entonces eres una persona ordenada pero si por el contrario tus hábitos son de malgastar de despilfarrar pues entonces no eres una persona ahorrativa eres al contrario una persona despilfarradora o sea los hábitos que uno tiene lo definen lo definen para bien o para mal también esos hábitos pueden convertirse en estrategias que nos ayudan a superar las dificultades pero no solamente eso también pueden contener en su interior una trampa venenosa una trampa que a lo mejor está echándonos a perder la felicidad aunque en apariencia ese hábito parezca inofensivo por lo tanto a pesar de que muchos de nuestros hábitos nos permiten optimizar nuestros esfuerzos y se consideran como saludables se consideran como buenos existen otros muchos hábitos que resultan tóxicos que son saboteadores de la salud y de la vida misma de la persona impidiéndonos ser felices incluso puede que haya hábitos que uno los considere como relativamente buenos pero que en realidad no lo sean si puede ser que nosotros digan no que tiene de malo que yo tenga este hábito que yo haga esto pero en realidad puede ser que aunque nosotros nos demos no estemos conscientes de las consecuencias de esos hábitos pero puede que esos hábitos nos estén ahí agazapadamente haciéndonos daño y volviéndonos personas infelices y quizás nosotros digamos bueno pero y por qué por qué es que yo no puedo ser feliz porque es que yo estoy siempre irritada enojado amargada pues vea a continuación yo quiero presentarles seis hábitos tóxicos que pueden ser los que te estén saboteando la felicidad puede ser que esos hábitos sean los que no te estén permitiendo estar contenta contento contigo mismo y pues yo te invito a que reflexiones sobre esos hábitos y que veas si a lo mejor es conveniente o no que hagas un cambio en tu vida al respecto bien cuáles son esos hábitos tóxicos veamos primer hábito tóxico que a veces tenemos y que no nos permiten ser feliz es pensar en negativo si pensar en negativo hay personas que tenemos el hábito de siempre pensar en negativo y cuando tú piensas en negativo que sucede bueno cuando estás pensando siempre negativamente entonces eso te genera ansiedad eso te genera insatisfacción eso te genera estrés te genera molestia pues te genera inseguridad te genera incertidumbre estar viendo siempre lo negativo el defecto la falla el error lo malo de las cosas eso no te permite estar contento contenta no te permita estar alegre sino que siempre estás con aquella duda de que y si acaso no funciona y si acaso no sale bien y si acaso tal cosa ese es hábito que algunas personas tienen la biblia en filipenses 4 8 nos invita a que pensemos en todo lo que es positivo no es lo negativo a que cuando tú te encuentres con una persona o cuando te ofrezcan te propongan un proyecto o cuando estés echando a andar una actividad una empresa un trabajo tu profesión dice piensa enfócate en lo verdadero enfócate en lo que sea respetable en lo que sea justo en lo que sea puro en lo que sea amable en lo que sea digno de admiración en fin dice enfócate en todo lo que sea excelente y merezca elogio eso es lo que nos dice la fin la biblia filipenses 4 8 en qué te enfocas tú cuando te ofrecen un proyecto una idea una situación cuando esto es una actividad etcétera en qué te enfocas en lo verdadero o en lo falso en la verdad o en la mentira en el acierto o en el error en la falla o en lo positivo etcétera en qué te enfocas bueno fíjense solemos tener la mala costumbre como he dicho de pensar en negativo somos expertos en lo que no queremos somos expertos en lo que no tenemos somos expertos en lo que no merecemos o en lo que no somos capaces de hacer focalizando nuestra atención en esas cosas en lo que no tenemos en lo que no se falta en lo que no queremos en lo que no nos gusta ah si es que eso no nos cuesta como que tuviéramos ya un programita ahí que nos dice y mírale lo negativo y mírale el defecto y mírale la la parte mala a esa cosa ponga atención a lo mejor no funciona lo mejor no sirve pues mire amigo amiga cultivar el pensamiento negativo puede ser que eso sea lo que esté saboteando tu felicidad es un mal hábito un mal hábito que termina limitándonos tanto a nivel social como a nivel individual y es que si uno cree que no puede si uno se vive diciendo no es que no voy a poder no es que no va a funcionar será que realmente lo vamos a hacer será que realmente lo vamos a intentar pues la verdad que no la verdad que no porque uno se está predisponiendo el pensamiento negativo puede constituirse en un gran enemigo que nos atrape poco a poco en sus garras convirtiendo todo nuestro alrededor en una neblina gris que en sus casos más extremos a lo mejor va a desembocar en depresión o quizás en algún otro tipo de trastorno emocional trastorno mental así que la dificultad radica en que como hábito quizás nos hemos acostumbrado y claro no va a ser fácil desaprendernos no va a ser fácil quitarnos ese hábito porque porque no no es que ya hay un programita por ahí ya es automático hay que hacer un esfuerzo hay que comenzar a prestar atención a nuestra manera de pensar y pues inevitablemente esa manera de pensar va ligada a la forma de que es lo que nos decimos como nos juzgamos a nosotros o como juzgamos a los demás además dirigir nuestra atención hacia lo que queremos a lo mejor eso también nos pueda ayudar en vez de dirigirla a lo que no queremos a lo mejor el pensar en lo que quisiéramos en lo que nos gustaría eso pueda hacer que la luz aparezca en esa en medio de esa neblina oscura espesa que tenemos así que amigo amiga hay que desactivar hay que eliminar ese hábito de pensar negativamente desarrolla el hábito de pensar positivamente que pierdes no pierdes nada segundo otro hábito que nos vuelve infelices es culpar a los demás de todo otra costumbre otro hábito feo que algunas personas tenemos es eso de que siempre estamos echándole la culpa a los demás de lo que nos pasa o de lo que les pasa a los otros y qué pasa con esto bueno lo que pasa es de que cuando yo le echo la culpa a los demás bueno para empezar me estoy granjeando enemistades porque cuando yo culpo la otra persona la persona que se siente acusada pues se va a defender se va a poner a la defensiva y nos va a atacar y nos va a decir cosas a nosotros que no nos van a gustar mire le voy a poner un ejemplo en la biblia génesis capítulo 3 versículo del 11 al 13 a ver si usted lo busca por ahí usted se va a encontrar en aquel episodio cuando ya adán y eva han comido del fruto prohibido y entonces dios los anda buscando y cuando ya los encuentra comienza dios a preguntar y le dice dios y quién te ha dicho que estás desnudo entonces dios le pregunta a adán eso porque adán dijo es que estaba desnudo y por eso me escondí acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí que comieras y adán que creen que contestó adán dijo la mujer que me diste por compañera ella me dio de ese fruto y yo lo comí como que si a eva le hubiera puesto un cuchillo para que se lo comiera verdad pero así contestó adán echándole la culpa a eva mira entonces dios el señor le preguntó a la mujer qué es lo que has hecho tú la la mujer qué es lo que le dijo la serpiente me engañó y comí o sea que la mujer también vino y le echó la culpa a la serpiente no yo no hubiera comido si no hubiera sido por la serpiente no como ella fue la que me indujo o sea eso es mire tan antiguo como la humanidad culpar a los demás ahora culpar a otras personas de lo que nos ocurre a nosotros es evadirnos de la responsabilidad de nuestros propios actos e incluso de nuestros propios sentimientos cómo va a ser posible que los demás son culpables de lo que me pasa o de lo que yo he hecho o de los sentimientos que tengo qué es lo que logro con eso pues en realidad no logro nada lo único que estoy haciendo es evadir y estoy diciendo que yo no soy dueño de mi vida sino que son dueños los demás son dueños las circunstancias oiga qué tremendo dejar que sean las circunstancias o dejar que sean los demás los que nos controlen eso no nos hace felices por todo lo contrario dice san pablo en la carta los gálatas capítulo 6 versículo 5 que cada uno cargue con su propia responsabilidad que le parece que cada quien cargue con su propia responsabilidad si hay problemas en su matrimonio no le eche la culpa a su esposa a su esposo hágase cargo de lo que a usted le corresponda y punto y que sea la otra persona la que también se haga cargo de lo de ella si te fue mal en la familia con tus hijos con tus hijos no le eches la culpa a tus hijos hazte cargo de lo tuyo o viceversa si tú fuiste infeliz en tu familia no estés pensando que fue culpa de tus papás cuál es tu responsabilidad en eso o sea en cada situación hay que buscar cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en esa situación para que así nos podamos hacer cargo de ello y así podamos encontrar alguna solución alguna salida a lo que nos está pasando es necesario recordar que nosotros tenemos el control sobre nosotros mismos y sólo nosotros tenemos las respuestas de lo que nos ocurre nadie más en otras palabras usted amigo amiga es el único responsable de su desdicha usted amiga amigo es la única responsable el único responsable de su felicidad porque cada quien es el arquitecto la arquitecta de su desdicha o de su felicidad la felicidad es una actitud y si nosotros decidimos culpar a los demás de lo que nos ocurre en lugar de tomar conciencia sobre qué podemos hacer para seguir avanzando entonces difícilmente vamos a poder saborear la felicidad en tercer lugar qué otro hábito puede estar saboteando nuestra felicidad intentar ser alguien que no somos es decir en vez de ser tú misma en vez de ser tú mismo pretender ser lo que no eres mire otra cosa tremenda que algunas personas tenemos y bueno y por qué esto me vuelve infeliz porque no soy auténtico sí porque no soy auténtico y al no ser auténtico entonces estoy expuesto a que tarde o temprano la gente me descubra la gente se dé cuenta de que estoy simplemente fingiendo pretendiendo enmascarando mi verdadera identidad y eso eso me genera una ansiedad un estrés el hecho de que me puedan descubrir entonces bien dice un pensamiento sabio sé tú misma sé tú mismo Gálatas capítulo 6 versículo 3 dice si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada se engaña a sí mismo tú te engañas a ti misma a ti mismo cuando andas queriendo ser lo que los demás quieren que seas puedes vivir intentando ser tú mismo toda la vida y eso te va a permitir sentirte auténtico original o por el contrario puedes estar intentando todo el tiempo ser la persona que no eres o que los demás quieren que seas ¿quién decide? tú decides pero evidentemente convertirte en el personaje que los demás quieren que seas supondrá una trampa una traición a tu forma de ser a tu personalidad así que piénsalo bien ¿cómo podrás llegar a ser feliz? si no eres tú misma si no eres tú mismo ponerte una máscara es un arma de doble filo pretender ser lo que no eres es un arma de doble filo es una trampa que extendida en el tiempo te va a alejar de ti y aparte de eso te va a alejar de quien tú crees ser por lo tanto descúbrete aprende a aceptarte aprende a quererte y muéstrate tal como eres no pasa nada es mejor así sé lo que tú eres solo así la relación contigo y con los demás va a ser una relación transparente una relación auténtica y tú estarás en paz contigo mismo en cuarto lugar otro hábito que algunas personas tenemos y que también nos hace daño es compararnos con los demás oiga que tremendo esto a veces ahí nos andamos comparando con fulano con fulana es que si yo tuviera como fulano es que si yo fuera como fulano es que si yo hiciera las cosas como fulanita como fulanito y estamos ahí comparándonos y sintiéndonos mal porque cuando uno se compara generalmente se compara con alguien que es mejor que uno y eso te hace sentirte inferior o se compara con alguien que está mejor que uno y eso te genera envidia o te genera celos y eso no te hace feliz mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6 versículo 4 cada cual examine su propia conducta cada cual examine su propia conducta sus propios actos y si tiene algo de que presumir que no se compare con nadie a mi siempre cuando hablo de esto me recuerda la canción de Leodán que dice con nadie te compares es lo que más te pido pues yo también con nadie compárese con nadie por favor yo se lo pido se lo suplico no se compare con nadie compararse con los demás no nos va a servir de nada ya que cada uno de nosotros es único e irrepetible oye piensa en eso tú eres una persona única especial irrepetible y tú has vivido tus propias experiencias que son diferentes a las que ha vivido tu vecina tu vecino tu papá tu amigo tu hermano tu esposa tu esposo las que he vivido las que he vivido etc tu historia la de esa otra persona la mía no tiene nada que ver con la tuya ¿para qué compararnos entonces? ¿para qué? para consolarnos o para creernos superiores a los demás ¿cuál es la finalidad? no tiene caso no tiene sentido comparar las diferentes experiencias no tiene ningún caso ni sentido puesto que no existen las mismas experiencias las mismas condiciones en cada persona cada quien vive su propia realidad si a esta persona le fue bien bueno las circunstancias le favorecieron pero puede que a ti no te favorecieron por lo tanto ¿cuál es el problema? tu felicidad puede ser muy diferente a la de tu amigo a la de tu amiga a la de tu vecina vecino por lo tanto hacer lo que él o ella hace pues no necesariamente te va a convertir en una persona feliz mejor pregúntate ¿qué es la felicidad para mí? hazte esa pregunta ¿para mí qué es lo que significaría ser feliz? ¿será que para mí la felicidad es lo mismo que para la otra persona? hazte la pregunta y usted va a poder hacer entonces descubrir la respuesta y cuando descubra la respuesta de qué es lo que le hace a usted feliz entonces va a actuar como tenga que actuar y eso le va a llevar a una conclusión en vez de estarme comparando mejor agradezco agradezco a Dios agradezco a la vida agradezco a las circunstancias al universo por lo que tengo por lo que puedo por lo que sé y punto número cinco también otra cosa que nos pasa a algunas personas y que nos vuelven felices es no aprender de los errores hay gente que es por demás se caen y se vuelven a caer tropiezan con la piedra y vuelven a tropezar con la piedra pero no aprenden de los errores no se preguntan por qué les pasó aquello no se hacen preguntas simplemente siguen caminando hay un dicho que dice un refrán que dice un ciego no cae dos veces en el mismo hoyo no sé si usted lo conoce ese refrán por ahí pero para mí es un refrán bastante conocido y como yo soy una persona ciega pues también lo puedo decir de una manera personal lo puedo testimoniar un ciego no cae dos veces en el mismo hoyo ¿sabe qué es lo que le voy a decir? ese refrán no es cierto solamente puede ser cierto si la persona ciega al caerse y después salir del hoyo analiza dónde está el hoyo cerca de qué o analiza por qué fue que no se dio cuenta del hoyo o analiza qué señales puede tener para saber dónde está el hoyo o sea si no analiza si no reflexiona de la caída que acaba de tener se va a volver a caer en el mismo hoyo dos, tres o a saber cuántas veces más y eso mismo le pasa no solamente a las personas ciegas a cualquier persona le puede suceder entonces repito un ciego no cae dos veces en el mismo hoyo siempre y cuando reflexiona analice se haga preguntas saque las lecciones aprenda de sus errores los errores pueden ser nuestros mejores maestros si aprendemos de ellos si nos confundimos pero luego lo dejamos pasar sin pensarlo sin reflexionar sobre qué ha pasado y qué lección podemos sacar de eso que nos pasó probablemente nuestra nuestra situación va a volver a ser la misma para entender este tipo de pensamiento sólo tenemos que seguir las palabras que Thomas Edison a ese famoso científico norteamericano dijo cuando él descubrió el bombillo eléctrico alguien le preguntó bueno y señor don Tomás y usted mire ha fracasado tantas veces cómo se siente no se siente mal y él dijo pues la verdad no he fracasado ni una sola vez sólo he descubierto 10 formas o las que sean verdad de cómo no hacer el bombillo eléctrico mire eso es lo que hay que nosotros también decir no fracasé descubrí cómo no hacer aquello sí y nosotros si somos persistentes en lo que hacemos entonces vamos a salir adelante vamos a darnos cuenta de que el fracaso solamente es una parte importante en el camino hacia el éxito finalmente otra cosa que también puede ser un mal hábito que podemos estar cometiendo y que nos puede estar volviendo infelices es juzgar a los demás habemos personas que somos criticones o si señalar señalar nos encanta estar señalando con el dedo a esa persona mira a esa persona ya te fijaste cómo anda ya te fijaste lo que dijo ya te fijaste lo que hizo y vamos a una fiesta y criticamos la fiesta y vamos a una reunión y criticamos a la reunión y conocemos a alguien y criticamos a ese alguien y nos encontramos con un amigo y estamos criticando al amigo estamos juzgando todo el tiempo a la esposa al esposo a los hijos a los papás al hermano a la hermana etcétera etcétera qué feo estar juzgando y qué pasa la biblia dice Mateo capítulo 7 versículos 1 y 2 no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes porque tal como ustedes juzgan serán juzgados y con la medida que ustedes midan a otros se les va a medir a ustedes emitir juicios de valor acerca de las personas no sólo dificulta nuestras relaciones interpersonales sino que también nos llena de resentimientos nos llena de rencores robándonos la paz robándonos la felicidad entonces hay que recordar que todos somos imperfectos ya lo he dicho antes somos imperfectos y que estamos propensos a fallar a cometer errores entonces que solvencia moral tengo yo si esto es así como he dicho con que derecho o con que solvencia moral yo me voy a atrever a juzgar la conducta de los demás cuando nosotros también tenemos fallas cuando nosotros también tenemos cola que nos pisen cuando nosotros también tenemos errores que corregir para que juzgar ah mira fulanito cayó en tal cosa mira lo que hizo mira lo que sea ay cuando tú lo has hecho que acepta cada quien tal como es sin juzgarle ni condenarle y entonces vas a vivir en armonía vas a vivir en paz y vas a ser feliz recuerda amigo amiga la felicidad está en tu interior y somos nosotros los que podemos crearla los que podemos contribuir a su desarrollo pero también somos nosotros los que podemos echarla a perder así es que presta atención a tus hábitos a tus conductas a tus costumbres y modifica lo que consideres que tengas que modificar de estos hábitos que están a lo mejor saboteando tu felicidad muchísimas gracias por su atención gracias por los likes por los comentarios por compartir esto con alguien que lo pueda necesitar y recuerda si no te has suscrito al canal suscríbete para que puedas tener las notificaciones de las publicaciones que vamos haciendo será hasta la próxima y bendiciones para todos a suscríbete Gracias por ver el video.